Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita para tu lectura. Bueno, vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera. Vamos a ver un mensaje que nos van a dejar los ángeles de la Atlántida, el oráculo de los ángeles de la Atlántida. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti. Después vamos a hacer una tirada a modo general para luego pasar a la tirada de la conclusión, que es la más importante, donde veremos también el tema sentimental. Y vamos a cerrar con una carta del oráculo Zen para ver el momento presente, cómo está el aquí y el ahora. De acuerdo, no te vayas, quédate, porque tengo una sorpresa para ti, luego te la explico. Bueno, pues vamos a empezar con este mensaje que nos van a dejar los ángeles de la Atlántida. El arcángel Miguel es el líder cósmico. Te pide que recuerdes la magia de tu vida conectando con el camino de lo encantado. ¿Falta la magia en tu vida? ¿O eres consciente de una carencia de imaginación en tu intención creativa? Permita que la alegría divina del niño de tu interior vuelva a conectar con la diversión que fluye libremente y que antaño estaba presente en tu inocencia. Esta es una entrada hacia lo sobrenatural. Con esta carta, el cuerno mágico del unicornio toca tu alma con el amor de su perspicacia. Persuasiva, eterna y especialmente sabia con respecto a esta luz divina de tu interior. Cuando brilla, el carisma de tu alma magnetiza a toda la gente y la trae hacia ti. Esta carta te está recordando que el trono de tu soberanía espiritual te está esperando y que expones del todo el poder de tu creador en tu interior. Cuando descubres el propósito de tu alma y nos permitimos vernos iniciados en el mundo como buscadores espirituales, frecuentemente nos vemos despreciados por los demás, sencillamente porque el divino puede faltar en las vidas de los demás. Miguel desea que te sientes en el trono de tu verdadero poder. En la sabiduría universal de la mente única, el yo soy presencia, este es el momento en que la compasión divina se desplaza a través de ti y te alerta del hecho de que lo que ves fuera también se encuentra dentro. Siente tu trono como el asiento de la empatía. Bueno, pues este ha sido un mensaje y ahora lo que te quiere dejar es esta recomendación, paciencia. Miguel te sugiere que has estado esforzándote para crear, para poner algo de manifiesto. Trabaja para permitir y entonces verás la verdad a la paciencia como una fuerza activa en el tiempo distancia entre la visualización y la manifestación. Medita sobre la quietud, de forma que puedas tener en cuenta tu deseo sin apego. Contempla el esplendor de las tres grandes pirámides de Giza que llevó muchos años construir, aunque nadie dudaba de que finalmente se mantendrían en pie. De hecho, se ha mantenido en pie durante cuatro mil quinientos años. Recuerda que el tres es el número que se encuentra detrás de toda manifestación. Y esta es la virtud principal de las enseñanzas de Miguel. Reflexiona sobre esto en quietud y en silencio. Bueno, vamos a comenzar con tu lectura en estos momentos. Aquí tienes como una llamada espiritual, como tu intuición, como que tus guías te están acompañando o te están alertando sobre algo que no está bien y que no estás manejando bien también. Tienes esa guía divina contigo, porque para muchos estáis como teniendo como un acercamiento espiritual bastante fuerte. Vamos a ver, aquí hay la presencia de una persona con la cual tú vas a tener que tener mucha paciencia. Te lo estaba diciendo el arcángel Miguel también. Como mucha paciencia, porque es una persona autoritaria, una persona rígida en sus ideas, en sus convicciones. Y es como que todo el mundo tiene que hacer las cosas como esta persona dice. Aunque esté en un error, pero no reconoce que está en un error. Para muchos puede ser alguien en el trabajo, puede ser un superior, un compañero. Para otros puede ser una pareja, una amistad. Pero esta persona está en tu vida y está muy cerca de ti, en contacto diario contigo. Por lo tanto, esto te está afectando. Puede que estés buscando tu camino, puede que estés buscando tu misión de vida, puede que todavía no la hayas encontrado. Puede que por la juventud que tengas en estos momentos, o a lo mejor personas no tan jóvenes que se encuentran vagando sin saber cuál es el sentido de su vida. Pero todos tenemos una misión, tenemos una misión, estamos aquí para cumplir una misión. Muchos vais a tener un acercamiento con otra persona, una colaboración, una unión, un juntarse con otras personas para crear algo. Cuando digo crear algo, puede ser una empresa, una asociación, una sociedad, un nuevo proyecto. También para muchos puede ser un nuevo proyecto de vida, que te juntes con tu alma gemela, que encuentres esa persona para tu proyecto de vida. ¿Qué cosa más importante, verdad? Tener un proyecto de vida, sobre todo en el amor, al lado de otra persona. Muchas personas se pasan la vida buscando, o no buscando, pero esperando que llegue esa persona. Luego veremos más en profundidad. Ahora estamos haciendo algo muy general. Aquí es como que muchos tenéis la necesidad de juntaros con otras personas. Es que os tenéis que juntar con otras personas, sí o sí, para hacer crecer tu negocio, para hacer crecer tu idea, para hacer crecer tu proyecto. Muchos tenéis un proyecto que es una idea en pequeñito, porque sois artesanos, porque pintáis, porque hacéis manualidades, porque hacéis cerámica, porque hacéis ropa, porque hacéis cosas. Y necesitáis dar a conocer vuestro talento al mundo. No se puede quedar desaprovechado ni perdido. Por lo tanto, tienes la necesidad de buscar colaboradores, de buscar personas que te ayuden con un plan de marketing, que te ayuden haciéndote visible en las redes, que te ayuden a nivel local, como una especie de asociación, donde tú puedas exponer tus cosas. Puede que tengas que acudir a los ayuntamientos, a servicios centrales, para que te den ese apoyo a tu idea, a tu creatividad, a tu talento. No dejes de hacerlo, muévete, muévete, porque vas a ver los resultados. Y los resultados van a ser entrada de dinero. Porque viene un cambio, viene un cambio. Se puede hacer un cambio. Y ese cambio que tú quieres ver en tu mundo físico, que tú quieres ver en el exterior, solo lo puedes hacer tú. No puede venir tu prima, no puede venir tu amigo, no puede venir el vecino y hacerte los cambios. No, no funciona así. Las leyes del universo no funcionan así. Y es conveniente que conozcáis las leyes del universo. Una vez que conozcáis las leyes del universo, vais a estar en sintonía y vuestra vida va a ser una explosión de milagros. Pero es que aquí, en estos vídeos de lectura de tarot, no os puedo exponer, no puedo contaros todo lo que vuestra vida puede cambiar. Y cómo podéis manifestar esos milagros en vuestra vida. Aunque algunas veces os doy algunas pinceladas en los vídeos, como los vídeos que os dejo sobre decretos, como decretar. Pero es una lectura de tarot, entonces no me puedo desviar de esto. Pero que conozcáis las leyes del universo. Son muy pocas, son muy pocas. Pero puede haber una gran diferencia en tu vida. Vamos a ver. Aquí hay algo que tú tienes que soltar, que tienes que dejar atrás, que tienes que quitarte el apego. Puede ser que sea un trabajo que te está martirizando. Puede ser una amistad. Puede ser una situación en tu vida personal, con familia. Puede ser una relación de pareja. Pero tú tienes que soltar un apego, algo que te provoca sufrimiento, algo que te está provocando malestar, algo que te tira para detrás y no te permite caminar, no te permite andar hacia adelante. Vamos a ver. Tú a veces notas como que vas a conseguir algo y estás como muy cerca de la meta y en el último momento eso se viene abajo. ¿Verdad que sí? Es como que estás a punto de lograr un sueño, a punto de lograr algo y eso no se logra. Damos un pasito para adelante y tres para detrás. Entonces aquí nos están hablando de romper esas cadenas. Pueden ser cadenas mentales de pensamientos o pueden ser una situación realmente que estés viviendo con algún tipo de persona. Y te hablan de lo primero para avanzar tú en la vida es romper con ese lastre, con esa situación, con esa persona, con eso romper con eso, cerrar, cerrar, cerrar. Aquí te están hablando de cerrar una etapa que tienes que cerrar para que entonces empieces a disfrutar de las bendiciones que hay para ti. Hay tantas bendiciones. Tú ten en cuenta que todo está creado. Todo lo que tú deseas está creado. Una casa, un coche, una moto, una finca, un terreno, dinero. Todo esto está creado. No hay que crearlo. Todo eso está creado. Solo tienes que saber manifestarlo a tu vida. Solo tienes que saber y tener los conocimientos para precipitarlo en tu vida. Así de sencillo. Bueno, si supierais que fácil es, que fácil es, pero el desconocimiento nos hace vivir en el error. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver tema sentimental. Vamos a ver. Nos vuelve a salir la misma carta. Nos vuelve a repetir la misma carta. Romper. Ahora sí que esta carta para muchos es romper una situación de pareja, una situación de matrimonio, una situación que estás viviendo y que no te permite avanzar. Estás permitiendo que esa persona abuse de ti o que te hable mal o que te trate mal. Estás permitiendo una situación que es como que esa persona es como muy prepotente y es como que esa persona tiende a humillarte, a no valorarte, a desvalorizarte, a como que no vales nada. Esto no lo puedes permitir porque ha vuelto a salir en esta lectura ahora mismo que estoy iniciando en la parte sentimental, ha vuelto a salir el tema. Por lo tanto, ya sabes, ya sabes, algunos ya sabéis. Y tu vida dará un giro de 180 grados, pero en todos los sentidos. En felicidad, en paz interior, en economía. Date cuenta lo que te digo, escúchame bien. En economía, en alegría, en felicidad. Un giro de, bueno, yo diría, como eso no existe, ¿no? Yo diría de 250 grados en vez de 180. Te llega dinero. Te llega dinero. Y te llegan tantas oportunidades, oportunidades de ver unos ingresos más fuertes, incluso de cambiar de trabajo. Ojo, es que no veas la de cosas que están por venir, pero claro, está en tu mano. No está, como he dicho al principio, ni en la mano de tu padre, ni en la mano de tu vecino, ni en la mano de un amigo. No, no. Momentos de celebración. Te salen momentos de celebración, momentos de felicidad. Mucha felicidad. Es que tocaste fondo, habéis tocado fondo en esta área de vuestra vida. Y te dicen que hagas los cambios rápidos, que no te lo pienses. Porque, ¿sabéis lo que pasa? Parálisis por análisis. Cuando empezamos a analizar y a pensar, tenemos parálisis por análisis. Y tu vida está en parón. Es que aquí te sale, ya, ya ha salido. Hay un parón que no avanza nada. Es que no solo que no avances en el tema sentimental, es que no avanzas en ninguna parcela de tu vida, ni económicamente, ni en el trabajo. No avanzas en nada. Algunos vais a tener que hacer una formación, os vais a tener que reciclar, vais a tener que estudiar algo. O ya habéis empezado a estudiar algo. Te dicen que te tomes un tiempo para ti, para pensar, para meditar, de aquí para adelante, cómo vas a construir tu nueva vida. Puertas que se abren, y llega el equilibrio y la armonía. Las personas que estáis ahora mismo sin una relación de pareja, igual, es que tenéis que cortar con algún lastre que hay en vuestra vida. Un lastre. O bien es una situación familiar, o bien es una situación de trabajo, que al estar mal tu energía se agota. Alguien está absorbiendo tu energía, te has quedado sin energía. Y si tú no vibras en energía y en un nivel alto de energía, imagínate lo que vas a estar atrayendo a tu vida. Solo cosas negativas y feas. Solo cosas negativas y feas. Por lo tanto, igual, tienes que romper con la situación que estés viviendo en este momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a conocer el amor. El amor sincero, el amor de corazón y el amor de pareja. Ese amor que todas las personas quieren tener a su lado y disfrutarlo. Ese amor maduro no quiere decir, vamos a ver, no quiere decir que sea una persona mayor. Vamos a ver, que interpretamos más la cosa. Sino un amor maduro, un amor asentado. Un amor con los pies en la tierra. Es porque la persona puede tener 50 años, puede tener 60, pero ser una persona totalmente inmadura. Entonces, no es cuestión de edad, no es cuestión de edad. Es cuestión de como tengamos amueblada nuestra cabecita loca. Así te vas a ver brillando, te vas a ver empoderado, te vas a ver en una posición buena económicamente. Y el trabajo mejora bastante. Los que no tenéis trabajo, ahí tenéis que hacer vosotros un trabajo mental fuerte. Para, digamos, que ese trabajo llega. Miraros los vídeos que tengo de las afirmaciones. Los vídeos de los decretos. Y decreta, y decreta, y decreta el trabajo. Verás que pronto hace acto de presencia el trabajo. De todas formas, de todas formas, aunque sea un vídeo de tarot, voy a ayudarte. Voy a ayudarte, y espérame un segundo, que te voy a ayudar con un decreto para que llegue a tu vida el trabajo, si es que lo que quieres es que llegue el trabajo. Si tú quieres que te llegue la casa de tus sueños, si quieres que te llegue el coche que sueñas, vas a decir esto. La ley de oferta y demanda ya me lo ha suplido, me lo ha buscado, entregado o encontrado, como lo quieras expresar tú. La verdad es que aquello ya existe y solo espera que tú lo reconozcas para precipitarse en tu vida. Esto también se reconoce dando gracias a Dios, a tu yo superior, por haberte lo dado ya. Bendícelo, rodealo de amor. Llena de amor el vacío y lo verás aparecer en tu vida. Llena de amor o rodea de amor simplemente diciéndolo. Rodeo de amor a lo que quieras que llegue, al trabajo, rodeo de amor a la casa que quieres que llegue, rodeo de amor al trabajo, lo que quieras. También puedes decir, rodeo de amor a fulanito de tal, a fulanita de tal. Rodeo de amor a tal cosa. Lleno de amor el vacío. Pronuncia eso también. Lleno de amor el vacío. El vacío. Basta con tu voluntad de decirlo. Repite estas afirmaciones. Y ya me escribes en un comentario y me lo cuentas. Y me lo cuentas. Bueno, y ahora, antes de terminar, quiero dejarte un mensaje. Bueno, el oráculo de los cel es un oráculo maravilloso donde te va a mostrar el aquí y el ahora. Mira, te dice. Hemos sacado la carta de la mente. Esto es lo que sucede cuando olvidamos que la mente está hecha para ser un sirviente. Y empezamos a dejar que gobierne nuestra vida. Que cierto es. Que os quede claro que vosotros no sois vuestros pensamientos. ¿Vale? La cabeza está llena de mecanismos. La boca vocifera y de varía. Y toda la atmósfera que nos rodea está siendo contaminada por esta fábrica de argumentos y opiniones. Pero dices, espera, la mente es lo que nos hace humanos. Es la fuente de todo progreso, de todas las grandes verdades. Si crees en esto, intenta un experimento. Ve a tu habitación. Cierra la puerta. Pon una cinta para grabar. Y concédete el permiso de decir, de expresar todo lo que hay en tu mente. Si permite realmente que salga todo sin ninguna censura o control, te quedarás sorprendido con la cantidad de basura que arrojarás como si fuera un vómito. Y esta es la situación con tu mente. Veo manillares de bicicletas, pedales, cosas extrañas que ha recogido de todas partes. Una mente tan pequeña y no queda espacio para que se pueda vivir dentro de ella. Y además es que toda esta basura sigue moviéndose en tu mente. Tu mente continúa hilando y tejiendo. Te mantiene ocupado. No, solamente piensa en el tipo de pensamientos que se suceden en tu interior. Siéntate. Simplemente. Ahora cuando termines de escuchar este vídeo. Siéntate. Cierra los ojos. Cierra las puertas. ¿Eh? Y ahora, abre tus ojos. Y escribe durante media hora todo lo que se te pasa por la mente. Y entonces vas a comprender lo que te quiero decir. Y te sorprenderás de ver lo que sucede dentro de ella. Siempre está ahí en el fondo. Está ahí constantemente. Te está rodeando como una nube. Con esa nube no puedes conocer la realidad. No puedes tener una percepción espiritual. Esa nube tiene que dejarla de lado. Pero solamente conseguirás que desaparezca mediante tu decisión de dejarla. Estás agarrado a ella, ¿eh? La nube no tiene ningún interés en ti. Recuérdalo. Esto es lo que estás viviendo en el momento presente. Por eso he querido sacar esta carta del tarot zen que siempre nos refleja el momento presente. El aquí y el ahora. Bueno, y ahora sí, ahora te voy a comentar en qué consiste lo que te dije antes que tenía una sorpresa para ti. Todas las personas que queráis tener una consulta totalmente personalizada conmigo, yo os estoy regalando, os estoy haciendo un regalo de una consulta personalizada. Y para participar, porque yo lo hago todas las semanas, todas las semanas elijo una persona para este regalo. Y para participar es muy sencillo, solamente tienes que estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, pues mira, puede ser buen momento para suscribirte ahora. Bueno, pues estar suscrito al canal, dejarme un comentario debajo de este vídeo y darme un like. Ya con eso estarías participando. Las personas que son ganadoras están ahí en la pestaña de mi canal, en la pestaña comunidad. Ahí aparecen las personas que van ganando estas lecturas. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.